Sí señor, no se preocupe que ahí estaremos y quédese tranquilo con el asunto de la puntualidad que lo tenemos claro Hasta luego Bueno babies, hora de treparnos, tenemos que ponernos bien mamacitas ¿Y eso? Tenemos una cena de negocios Qué pereza arreglarse para ese calvo de Mendieta No mi amor, hubo un cambio de planes y ya Mendieta no va para la vuelta Tenemos que vernos con un duro mexicano Ese debe ser el duro del que habló Mano Negra Esos manes saben mucho de este negocio, hay que tener cuidado con él Y Mendieta, ¿por qué no viene? No tengo tantos detalles, Mano Negra no me quiso contar Pues eso suena muy raro ¿Qué te puedo decir? A nosotras nos mandaron fue a obedecer, a hacer caso Tenemos que bailar al son que Mano Negra nos toque mami ¿Y qué contacto nos va a llevar al mexicano? Bueno, obviamente rojo Así que, pestañas venenosas, tacones explosivos A brillar babies, me bañaré Yo también, voy a bañarme ¿Sabes qué? La señora Inger es mi señora Es intocable Ay, Albeiro Pensar que fuimos tan felices Aunque ahora entiendo que la única feliz Fui yo Ojalá algún día pueda perdonarla Doña Hilda A veces hay que dejar que los recuerdos sean solo eso Perdón Perdón por ser tan atrevida, pero no me gusta verla así ¿Cómo va la evolución de mi compadre? Se mantiene en la misma condición, pero no reacciona ¿Será que me puedo quedar esta noche? Claro Es más, la señora Vanessa me pidió que lo acompañaran Mientras ella hacía unas cosas Muchas gracias ¿Quiere entrar a saludarlo? Por favor Vamos Como David y Goliat, así va a ser La pelea del siglo Bueno, entonces ¿crees que tenga algún tipo de oportunidad El chiquiano Méndez en contra del caníbal Jenkins Teniendo en cuenta todo el invicto que trae? ¡Wow! ¿Sí sabe la güerita? ¿Qué? ¿Qué? Ay, pues a mí me gusta el boxeo ¿De cuándo acá, Dayana? Últimamente ha cambiado mucho de gustos Déjela Que ella ahora es una experta en este deporte Pues experta no, pero Tú sabes que tengo unos gustos bastante particulares Soy testigo Y pues esta es una de mis particularidades A mí me gusta el box Además venimos a Las Vegas Las Babys El negocio La pelea del siglo Bueno, señores A mí me parece maravilloso que Dayana nos quiera compartir Todas sus experiencias en el tema del combate Pero creo que nos tenemos que enfocar en lo importante, ¿no? En el negocio Exactamente Estoy totalmente de acuerdo Claro, Mariana y la demonia se llevan el XY4 como si fuera ella Lo presentan en Las Vegas Quedan súper bien A mí me sacan del negocio La chimba, pues, espere y verá cómo vamos a hacer a Dayana y la vuelta ¿Y vos qué estás pensando hacer o qué? Cruzar el río Bravo, mi amor Cruzar la frontera Y apenas llegué allá, ¿sabe qué? Le doy una llamadita a ver cómo va este negocio O sea, ¿qué me gustaría a mí? Que usted produjera esta vaina como él, el esta ¿Se acuerda del esta? Así que lo ponía uno a brincar A tener sexo, a hacer cositas Eso en versión mejorada Esta vieja no contesta, hermano Pues voy a necesitar más tiempo Ni más gente para poder hacer las pruebas Pues tiempo tenerlo Que me demore yo en llegar a la frontera Y gente Estaba pensando en dos gamines, amor Que no tengan papá ni mamá Que no los extrañen en la casa Vení para acá Vos, vos me producís Vení ¿Qué pasó? Me voy, estás jugando con Candela La cosa es así Ustedes le van a presentar El juguetito azul a mis socios Que vienen mañana aquí a Las Vegas Y como la pelea es por televisión Para todo el mundo Es la mejor forma de presentar Nuestro producto estrella ¿Cómo la ven? Lo vemos perfecto Pero esa es la segunda fase del plan ¿Cómo así? ¿Gua es la primera? Alguien tiene que probar el XY4 ¿Y quién nada a probar? Un agente de la DEA Me pidió ese trabajo ¿Segura? No se diga más entonces ¿Sí? Eso es suyo Y para vos también hay un encarquito, Mariana Necesitamos que un turista pruebe el XY4 en plena pelea Así que tienes que conseguirte al turista Y convencerlo como sea de que lo pruebe ¿Estamos? Estoy preparada ¿Listo? Desde que nací ¡Wow! No, pues Salud Salud Por los negocios Por la pelea del siglo Y por la pelea del siglo Salud 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 Yo no quiero tener ¡Gracias!